¿Esta es la superficie? ¡Atranzaderas listas para salir! ¡Muévanse a la zona de evacuación! ¡A la órbita ya! ¡Slow no ordena evacuar! No sabe. De algún modo... ¿Qué sabe? ¡Miren! ¡El Guardian! ¡Oh, no! ¿A dónde demonios va? El jefe está a bordo. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Locke, esta colonia pronto será un cráter. No podemos usar nada que vuele de esa gente. Tenemos el Pelican en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. Las otras colonias. ¡Hay más Guardian! En realidad, solo me preocupa el que tenemos adelante ahora, Bale. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortan activó a propósito. ¿Qué problema tienes, Bale? Aquí el Gobernador Sloan transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigan sobre el planeta, diríjanse al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin ustedes. Gobernador Sloan, lanzadera Bravo 3 lista para despegar. ¡Cuidado! ¡Están detrás! No te preocupes, Doc. ¡Te tengo! Gracias, Sparta. ¡Estoy en el suelo! ¡Ayúdenme! Está bien, López. ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Regrúpense! ¡Perdimos a Bale! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Lista para avanzar! ¡Qué buena voz tiene el Guardian para la ópera! ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Nos disparan! ¡Los dio! ¿Con esas naves disparando a todo lo que vuelan? ¡No! ¡Aquí estoy y expuesta! ¡Aquilidad Osiris, detectada! ¡Aquilidad Osiris, detectada! ¡Damos posición de disparo! Gobernador Sloan, por favor, acceso al ascensor espacial. ¡Los masacrarían! Entiendo, gobernador. Osiris, despejen la zona para que puedan abrir esas puertas. ¡Aquilidad Osiris, detectada! ¡Aquilidad hostil detectada! ¡Aquilado sistema de bloqueo! ¡Aquilidad hostil detectada! ¡No va a volar! ¡Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí! ¡Casi lotería! ¿Por qué tardan tanto, Spartan? ¡Su propaganda lo sobrevalora! ¡No pienso abrir estas puertas hasta que la base esté despejada! ¡Dejaremos de ser amables con él en poco tiempo, ¿no? ¡Aquilidad hostil detectada! ¡Aquilidad hostil detectada! ¡No recuérdate! ¡No recuérdate! ¡Descupándolo! ¡Oescuérdate! ¡No recuérdate! ¡Síguese! ¡Ese es vulnerable! Se abre la puerta del ascensor. ¡Spartan! ¡Su tenacidad supera incluso la mía! ¿Cuándo te habló Cortana acerca del Guardian? Pues... Eres buena. Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él. Veo que llegó mi momento. Buena suerte a todos y adiós. ¡Entre nosotros y el Pelican! ¡Saquen las armas! ¡Suspartan, se están jugando! ¡Échale con la mano! Tanaka, sortea el sistema de suerte. Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparan. Hemos de un poco de espacio a la señora, ¿sí? ¡Suspartan! ¡Ah! ¡Suscríbete! Zona despejada. Tanaka, ¿cómo se mueve este ascensor? Busca el panel de control. Tiene que estar por aquí. Lo tengo. Zona dijo que vendría un cambio. Sabemos que Cortana habló con él. ¿Va ella en el Guardian? El jefe maestro lo creía. Y si ella está ahí, ¿a dónde van? Lo sabremos en el Pelican. Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana, pero el resto del Equipo Azul no la conocían. Los miembros del Equipo Azul crecieron juntos en el programa Espartan II. Registraron más operaciones que a cualquier otro equipo en la UNSC. Son familia. ¡Exacto! ¡Vienen Prometeos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nueva Alejandría otra vez! Llegamos aquí con el sudor de nuestra frente. Luchamos para sobrevivir y... ¿Para qué? ¿Para huir y dejarlo todo? No es lo mismo huir que vivir para luchar un día más. Tanaka tiene razón. Los humanos damos lo mejor cuando creamos algo de la nada. Somos tenaces. Nos reconstruiremos siempre que haga falta. ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! ¡Insufribles! ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! ¡Más Prometeos! Hola... ¿Alguien me oye? Estoy en la estación de Meridian... Todos están muertos... El Gobernador Sloan no está... Yo... ¡Por favor! ¿Hay alguien más aquí, aparte de mí? ¿Slowon ascendió y abandonó a su pueblo? Si Cortan está detrás de ese movimiento del Guardian, hizo más daño que él. Averigüemos lo que pasó aquí, y así nos aseguramos de que los responsables paguen por esto. ¡Atención! ¡Más Prometeos! ¡Atención! ¡Atención! Lo eliminó. ¡Gol! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Transporte 3 al grupo! ¡Atentos! ¡Esa cosa se está moviendo! ¡No sé qué pasa! ¡Espera! ¡Acaba de parar! ¡Maldita sea! ¡Salté! ¡Cóbranse! ¿Todos bien? ¿Qué pasó? El freno del ascensor evitó el colapso, pero no va a aguantar mucho. ¿Crees que es seguro escalar por la estructura? Si se cae, no será porque los Spartan la usen como barras de gimnasio. Ahí está el cambio. Sigue hacia el Pelican. El Pelican está a unos superescalones más. ¿Está lejos? Más de lo que querría, si no tanto como podría. ¡Faiton apuntando a nuestra posición! ¡Muévete! ¡Que duro! ¡Saltos bien! ¡Saltos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Mi armadura está mal! ¡Arriba ya está, chalón! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Puede que al final estos se caigan. ¡Adián! Nos arriesgamos al piloto automático. Llamando al Pelican. ¡El Pelican sigue sobre nosotros! ¡Sigue escalando! ¡El Pelican está ahí afuera! ¡Muévanse ya! Las ondas expansivas se juntan. Como cuenta regresiva. ¿Qué pasa cuando llega a cero? No quiero saber. ¡Al Pelican! ¡Todos a bordo! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Bee! ¡Estoy en eso! ¡Bee! ¡Suscríbete al canal!